¡Suscríbete al canal! Muy característico en las redes Así que vamos a empezar buscando una buena imagen Una foto que lo caracterice bien Bla, 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 que fachera Y ya más o menos tengo una registrada, sé que si querés Ok, acompáñenme primero A revisar el tema de las fotos Tengo una por acá, quiero que la vean conmigo Está en su Twitter, ok Siempre Twitter considero que es una de las mejores redes Como para sacar una imagen Más que nada por la calidad de la imagen Porque si te pones a pensar, la voy a revisar en Instagram Pero en Twitter podemos encontrar algo Bueno, ahora estamos en el perfil de Chocas Así que vamos al link que separé de su Twitter Y yo creo que Esta es la mejor foto para dibujar Bueno, no sé si considero es una buena imagen Así que me parece que me voy a meter a su Instagram Siempre para dibujar un retrato Trato de buscar la mejor foto posible Ya sea de ángulo, de colores De cómo se ve esa persona No voy a dibujar una foto random Por ejemplo No puedo dibujar esta foto, amigo No hay ninguna chance Siempre le voy a recomendar una foto como esta Esta, por ejemplo Está muy picante, boludo Esta foto está algo para dibujar aparte La tiene en su perfil, boludo Eso suma muchísimos puntos Porque sabemos que la foto le gusta, ¿no? Capaz que es un detalle particular Es el tema del pelo Que no se le ve mucho Pero lo podemos solucionar En el momento que lo tengamos que dibujar, ¿no? Así que yo creo que vamos con esta ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ahora sí que sí Después de terminar el boceto Lo ideal sería empezar a colorear todo esto Así que vamos a arrancar como siempre con los ojos Yo empiezo desde la derecha de arriba Hacia abajo a la izquierda Así que vamos a pintar ahora a este chaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ahora sí Estamos en el segundo día Tratando de dibujar nada Dibujando al Chocas Bueno, el avance que tuvimos ayer Por la madrugada fue un poquito Quedó 10 puntos No en esta silla crotísima que tengo acá Cuestión, les voy a dejar con un tatú el proceso Rapidito, un par de tomitas Y después seguimos terminando Este dibujo del Chocas Que está quedando Bueno, igualmente quiero que vean Un planito ahí Que se vea que ya casi está terminado En un ratito nada más lo termino Y lo subimos a ver si lo ve el Chocas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ahora sí Después de varias horas de trabajo Creo que llegué como a las 8 o 9 horas Con este dibujo Por fin tenemos el final Está terminado acá Lo estoy viendo Quedó muy muy fachero Así que nada Los voy a dejar con unas tomitas finales del dibujo Espero que les haya gustado Lo pueden compartir Le pueden dejar su me gusta O comentar a quien quieren que dibuje en el próximo video Lo dejo con las tomitas Gracias por verlos acá Por cierto, vamos a ver si el Chocas lo ve Una vez, trate mi suerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!